Gracias. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en la predicación anterior, cuando Alan comenzó a hablar, él nos advertía que él era lo que estaba entre nosotros y el almuerzo. Bueno, ahora yo siento que el almuerzo es lo que está entre ustedes y yo. Vamos a orar al Señor porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Oremos. Señor, nosotros te queremos pedir que en este tiempo que vamos a estar hablando de tu palabra, tú nos guíes, tú nos dirijas, uses tu santo espíritu para iluminarnos, para encendernos, para llenarnos de paz, de gozo, de santidad, Señor. Te pido, Padre, que tú uses tu palabra y tu espíritu la use de tal forma como la necesita cada uno de los oyentes para que tu nombre sea glorificado. Te los rogamos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, seguro que sí, han visto algún video de YouTube o de TikTok, en el que le aparecen cómo hacer algo. Le llaman hacks o le aparecen recetas. Y usted ve eso y dice, ¡guau! Y usted puede pasar horas, minutos, viendo esos trucos, viendo esos platos, y usted decía, ¡ay, cualquiera hace eso! Pero, obviamente, es más fácil seguir viendo cómo preparar los platos a preparar los platos. A nosotros nos pasó en una ocasión que yo quería hacer una tarde especial con mi hija y queríamos cocinar algo, entonces queríamos hacer algo nuevo. Y yo dije, yo quiero hacer pasta, espagueti, desde cero. O sea, en vez de coger el espagueti que estaba en la funda y echarlo a hervir, no, vamos a producirlo nosotros. Así que se nos ocurrió buscar un video de Tasty. Y verlo en Tasty, de verdad, fue precioso. O sea, la harina, el huevo, se veía bonito, cómo comenzaron a amasarlo. Y después que hacían la masa, entonces aparecía la parte en la que debía quedarle con el molillo. Y decía, por cinco minutos, y se veía el molillo, la pasta, tomando la forma, y luego lo pasaban por esta maquinita que da, por el que uno tiene que pasar la pasta, y todo salía así, como bien. Y dije, mi hija, encontré la receta. Y empezamos mi hija y yo con la harina. Y primero la harina no caía así, sino que era. Y ya estábamos sucios de la harina y no habíamos comenzado a hacer nada. Entonces comenzamos a amasar, a amasar, y la harina se pegaba. Y no era así. Le agarra falta más harina y le echábamos a la harina. La gran decepción fue cuando llegamos a la parte del molinillo. En Tasty se veía que uno hacía así. Y esto no hacía así. Esto se iba y daba vuelta con el molino. Y nosotros decíamos, es que no puede ser, tenemos que estar haciendo algo malo. Y alábamos la harina. Y bueno, cuando finalmente entendíamos que estábamos tomando mucha masa, así que tomemos menos masa y démosle con el rodillo. Pero cuando llegamos a la parte de pasar la pasta por la maquinita, yo decía, definitivamente mi maquinita no sirve. Porque en Tasty parecía como que hacía... Y salía hasta organizada. Nosotros cuando comenzamos a poner la masa por arriba, no sale, se estrujaba, se desbarataba, no caía organizada. Hora y media después, teníamos pasta. El videíto duró cinco minutos. A nosotros nos tomó hora y media, mucho sudor, frustración. Y ¿saben qué es lo peor de todo? Que Tasty no mostraba cómo quedaba la cocina al final. Entonces ahora vamos a recoger. Vamos a fregar. Y ¿saben qué, mis hermanos? En especial hoy día con los videos, TikTok, redes sociales. Uno vive de ciertas ilusiones y expectativas. Uno se hace ciertas expectativas de cómo son las cosas. Y luego cuando llega a la realidad, dice, o me engañaron o yo no estoy haciendo algo bien. Y yo creo que con el tema del Espíritu Santo nos pasa algo parecido. Hay veces que nosotros tenemos ciertas expectativas de cómo debería funcionar la vida del Espíritu Santo en nuestras vidas, que cuando comenzamos a vivirlas, yo digo, o me engañaron o yo no estoy haciendo algo bien. Yo no sé si a ustedes les pasa en que hay momentos en el que estamos como ahora, en el momento de alabanza, y mientras está sonando el sintetizador y la guitarra, uno siente como que el Espíritu, y uno comienza como a llenarse, y uno siente como un gozo y una paz, sino a veces a la gente adorando como... Y de repente cuando termina la alabanza y comienza el predicador, hay como un piche en nuestra alma que comienza... Y puede ser que el predicador predique la palabra y sea usado con poder, y usted vuelve y se sienta lleno del Espíritu, pero cuando terminen y dicen amén, y usted sale allá afuera, se siente como una vejiga que la soplan, la soplan, la soplan, y cuando sale... Y ahora usted termina desinflado. Y llega a su casa. Usted llegaba con nuevas determinaciones, inflado por la palabra que se predicó, pero tuvo un problema con su mamá. Ahora su mamá le dijo que arregle la... que la necesita para ser oficio. Y usted comienza... Y usted comienza a decir... Ven acá. Y entonces lo que yo sentía anteriormente... ¿Fue real? ¿No fue real? ¿No fue real? Y uno comienza entonces a llenarse ahora de culpa. O dudas de si el Evangelio es real. O si yo de verdad tengo el Espíritu Santo. O qué es lo que está sucediendo. Y yo quisiera compartir con ustedes hoy un pasaje de las Escrituras. Nos vamos a estar centrando en un pasaje de las Escrituras, aunque vamos a estar usando otros, en el que Pablo nos ayuda a entender un poco de qué significa esto andar en el Espíritu. Andar en el... O no en el Espíritu. Déjenme cualificar esto. Andar por el Espíritu. Así que, por favor, acompáñenme a Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Les voy a leer desde el versículo 16... hasta el versículo 25. Digo pues, andar por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno contra otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías, y cosas semejantes, contra las cuales, os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo primero a lo que yo quisiera llamar su atención en este pasaje está en los versículos 15 al 16, y es esto, la realidad del conflicto. Pablo aquí establece que hay un conflicto real. Ahorita, Alan nos estuvo hablando de que el Espíritu de Dios es aquel que viene y trae paz en medio de nuestro caos. ¿De acuerdo? Nosotros sin Dios estamos perdidos, perdidos completamente en oscuridad, y es el Espíritu Santo quien trae luz, quien trae orden, quien trae sensatez, quien trae consuelo. Ahora bien, no se equivoquen. Nosotros pudiéramos pensar, pudiéramos tener esta expectativa de que ya que el Espíritu trajo luz, trajo paz, trajo gozo, trajo esperanza, ese es un estado permanente. Lo que Pablo está diciendo aquí, hay una realidad en la vida cristiana, y es que hay un conflicto, hay un pleito entre la carne y el Espíritu. Y lo que yo quiero poner en su mente primero es clarificar a qué me refiero con la carne. Carne no se está refiriendo a esto, que uno tiene un cuerpo, y lo malo de nosotros es que tenemos un cuerpo. No es a eso que se está refiriendo, Pablo, en este contexto con carne. Se está refiriendo a esa naturaleza pecaminosa con la que nosotros nacemos de forma innata. Andar en la carne es andar tal como uno nació, sin la influencia del Espíritu Santo, sin haber nacido de nuevo. Es ser meramente humano. Y esa naturaleza caída, dice aquí, tiene ciertos deseos que son contrarios a Dios. Así que cuando estemos hablando de carne, no piensen, ¡Ah, nuestro problema es que estamos en el cuerpo todavía! No, nuestro problema es que al nacer en un mundo caído, en una naturaleza caída, nuestros deseos son contrarios a Dios. Ahora, nuestra esperanza es que con el Espíritu Santo, esa naturaleza comienza a ser afectada. Ahora nosotros no tenemos una naturaleza caída, sino una naturaleza redimida. Con la esperanza, como hablaba Noah, de llegar a ser de una naturaleza glorificada. Pero entre que llegamos a la glorificación y ya no tendremos ninguna, ningún rastro de naturaleza humana caída, va a haber esta tensión. y deben de esperarla. Deben de esperarla. Hay veces que nosotros tenemos ciertos desencantos porque no estamos esperando ciertas cosas. Cuando ustedes se casan o empiezan una relación con alguien que pensaban que iba a ser, cuando llegaran con ella, iba a ser su sueño, su vida iba a ser completada, iba a ser todo maravilloso, y comienzan a venir pleitos, dificultades, entonces uno comienza a pensar, entonces quizá no sea ella. ¿Y qué era lo que tú esperabas? ¿Que cuando los dos pecadores llegaran muy cerca no iba a haber pecado? Tú debes de esperar que haya conflicto. ¿No saben qué? Lo que está diciendo Pablo aquí es tú debes de esperar como creyente, debes de esperar que haya este conflicto entre nuestro espíritu y la carne. Por un lado es como si estuviéramos contemplando una pelea de boxeo. En aquella esquina el Espíritu Santo y en esta esquina la carne. Y ellos salen y dicen, vamos a dar. Escuchen esto. Es eso lo que nosotros vivimos por dentro. Pablo lo describe mejor en Romanos capítulo 7. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 7, hace muchos años cuando enseñaba Bicha, mis estudiantes le llamaron a este pasaje que yo le voy a leer, el bollo espiritual. Porque muestra el lío, el tollo que hay dentro de nosotros. Pablo dice en Romanos 7, 15, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Versículo 19, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo desea, sino el pecado que habita en mí. Versículo 22, porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo esta ley en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Pero fíjense por qué le llamaban el bollo espiritual, es porque yo no entiendo. Hay cosas que yo deseo hacer y no la hago, y hay cosas que detesto hacer, y esas son las que hago. ¿Cómo voy a lidiar con esta guerra interna mía? Y llega a tal punto de desesperación, hermanos, a tal punto de desesperación, que él dice en el versículo 24, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mis hermanos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay veces que yo me jarto de mí mismo. Ustedes se rieron de eso, pero no se siente bien. Eso le pasaba a Pablo. Él decía, miserable de mí. Esto no se siente bien. Esta experiencia no es agradable. Y nosotros debemos de vivir consciente de que muchas veces en nuestra vida cristiana, de hecho, creo que buena parte de la vida cristiana saludable va a ser sintiendo esta guerra interna. Hace un tiempo atrás, estaba disipulando a un joven, a un nuevo creyente, que había pasado por un montón de cosas en el mundo, todos los excesos habidos y por haber. Finalmente encontró el evangelio, se arrepintió de sus pecados, comenzó a vivir la vida de salvación, y ¿saben cuál era su mayor lucha de tratar de entender la vida cristiana? Él decía, yo no entiendo. Antes mi vida era tan, como él le dice, tan chill, tan tranquila, y ahora es una constante pelea, una constante frustración. Yo pensaba que cuando yo me convirtiera, era que yo iba a sentir como paz, como esas canciones, como que cantan, que uno dice como... Y él decía, y no es así. Él dice, todos los días, es un pleito interno. Todos los días, yo tengo la tentación de volver a usar sustancias. Todos los días, tengo el deseo de volver a tomar alcohol. Todos los días, vuelvo a pensar en mujeres. ¿Se supone que esté así? Sí. Yo decía, hay una gran diferencia, hay algo que tú no estás viendo. Antes, tú estabas viviendo como un perdido. Y tú no estabas percibiendo todo el daño que te estaba haciendo el pecado. Si tú miras hacia atrás, tú puedes decir que tu vida era buena. Y me dice, claro que no, era basura. Yo no saqué nada de eso, solamente desperdicié mi vida, dañé mis relaciones, vivía sin esperanza, pero en la noche me entretenía. Y no tenía este conflicto interno. Y yo decía, pues tú sabes lo que hace la luz del Evangelio, demuestra quién tú realmente eras. Demuestra la verdadera condición de tu corazón. Y eso es terrible. El que está perdido en sus pecados, el que está ciego, el que está muerto, no puede percibir lo terrible del pecado y de las consecuencias en su vida. Ahora tú tienes el Espíritu Santo, yo creo que tienes el Espíritu Santo, y tú estás comenzando a percibir las tinieblas que habían en ti. Y estás comenzando a percibir los rendos del pecado en ti. Y claro que eso es feo, y claro que es desagradable. Pero tú tienes muchísima más esperanza que antes. Antes tú eras un muerto distraído. Ahora tú eres un vivo que estás luchando. ¿Cuál de las dos es mejor? Él decía, vivo luchando, pero se siente feo. ¿Y ustedes saben qué, mis hermanos? Hay veces en nuestra vida que nosotros nos hacemos más conscientes de toda esa lucha y toda esa molestia y porque tenemos todos esos deseos y esa frustración de, oye, yo quería hacer esto, termino no haciéndolo, y yo detesto esto. Yo quisiera, claro que yo quisiera dejar de ver esas cosas que yo veo en internet. Pero no quiero, pero lo hago y... ¿Ustedes saben qué? si su expectativa es que esta lucha deje de ser, no tiene una expectativa realista. Pablo nos dice en Gálatas 5, el conflicto es real. Andar en el espíritu no es vivir como en una nube aislado del mundo que me rodea sin ningún problema. No, eso no es andar en el espíritu. Andar en el espíritu es una vida de conflicto y de lucha contra los deseos de la carne. Ahora, déjenme darle una nota importante que yo pensaba dársela al final, pero se la voy a dar ahora. Y es lo siguiente. Cuando Pablo termina, luego de hablar de ese conflicto interno que él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Saben lo siguiente que dice? Gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Saben lo que está diciendo Pablo ahí? Pablo dice, mi esperanza no es que algún día yo deje de pelear con esto. Mi esperanza no es que un día ya yo nunca pegue en esta tierra. Mi esperanza y mi estabilidad no son mis emociones ni mis conflictos internos. Mi esperanza y mi estabilidad es en su Cristo. y aunque por mí y aunque dentro de mí a veces se sienta una guerra nuclear, yo puedo decir que mi salvación no depende de mi estabilidad emocional ni del cese del conflicto entre el espíritu y la carne. Mi esperanza está en que yo estando en Jesucristo dice el versículo uno del capítulo ocho no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ese es mi reposo. No es que también yo ando, no es ya 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 yo no tengo tal pecado, ya yo no hago tal cosa, eso es bueno, eso es deseable, pero no es mi esperanza. No es mi estabilidad. Mi esperanza, mi estabilidad es que si yo estoy en Cristo no hay condenación. Algo que quiero enfatizar de este conflicto es que tengan presente en el pasaje Pablo habla de que hay un conflicto de deseos. Es un conflicto de deseos, es un más interno, es más sutil que un conflicto de conductas de los impíos hacen esto, los cristianos hacen aquello. Es que lo que deseamos es diferente mientras la carne desea las cosas que son contrarias a Dios, el espíritu ¿saben lo que desean? A Dios. No es ni siquiera las cosas de Dios como el venir a la iglesia, la alabanza, ¿saben lo que desea el espíritu por lo que nos estaba hablando Alan? Lo que desean mostrarles a Cristo y su hermosura. No son las actividades que rondan alrededor de Cristo, es a Cristo mismo lo que desea el espíritu. Ahora, en ese conflicto de deseos internos, nosotros debemos estar observando hacia dónde está yendo mi corazón. ¿Por qué está peleando mi corazón? ¿De qué se trata el conflicto de mi corazón? Porque ¿tú sabes qué? Hay veces que aún tú te pudieras estar sintiendo mal de lo que estás haciendo y no necesariamente porque estás deseando a Cristo. Hay veces que uno se siente mal porque dice oye, yo quisiera como tener mejor testimonio y no es porque tú quieres ser más como Cristo, es porque tener mejor testimonio luce mejor en la comunidad o la gente no va a hablar de cierta forma de mí. Yo quisiera involucrarme en un ministerio porque porque la gente que está bien están involucradas en estos ministerios. ¿Saben qué? Eso no es un deseo del Espíritu Santo. Ese es un deseo de la carne usando las cosas de Cristo. y Pablo ahora aclara ese conflicto, esa lucha de deseos se manifiesta de esta forma y ahora hace un contraste entre lo que es la obra de la carne nosotros y el fruto del Espíritu. Versículo Galatas 5 19 Ahora bien las obras de la carne son evidentes las cuales son inmoralidad impureza sensualidad idolatría hechicería enemistades pleitos celos enojos rivalidades disensiones sectarismos envidias borracheras orgías. Pablo aquí incluye una serie de actitudes internas y conductas externas muy variadas. Habla de aspectos relacionados a la sexualidad habla de aspectos relacionados a la religión como la idolatría y la hechicería y habla de asuntos ¿saben qué? Relacionales. Entre los cristianos hablar de inmoralidad impureza hay como eso no hablar acerca de borracheras que lo habla casi al final o de orgías que posiblemente según buenos comentaristas no se refiere a algo de índole sexual sino a uso de otras sustancias entre los cristianos podemos decir sexualidad no borrachera uso de drogas no pero ¿saben dónde usualmente los creyentes caemos perfectamente bien en la en el uso de la carne o en dejarnos llevar de la carne pleitos enojos rivalidades disensiones sectarismos enojos y pleitos y eso incluye la familia porque a veces nosotros pensamos que hay enojos y pleitos con los demás no yo no tengo y con tu familia no eso no está incluido está incluido el enojo el pleito la rivalidad con tu hermano con tu hermana que te sigue usando la blusa tuya y que cuando tú la vas a buscar no está ¿saben qué es eso? rivalidad entonces hermanos el efecto de la carne en nosotros puede tener una gama muy amplia desde la inmoralidad sexual clara explícita la fornicación a cosas más sutiles o digamos sutiles como la pornografía usted no está llegando al acto sexual pero sí ve esto o a veces no llega a la pornografía pero comienza a exponerse a series a música que lo que promueve es la sexualidad de una forma fuera del diseño de Dios y de esa manera ustedes están trabajando para la carne le están echando combustible a la carne dice en romanos y también en pedro dice no proveáis para los deseos de la carne déjenla morir de hambre es un monstruo es un gran incendio no le echen gasolina ahora por el otro lado está qué hace el espíritu cuando nosotros seguimos los deseos del espíritu qué sucede viene en el versículo 22 dice más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fidelidad mansedumbre dominio propio fíjense algo muy importante cuando habla acerca de la carne habla de cosas muy concretas como inmoralidad borracheras pleitos algunos de nosotros esperaríamos que cuando habla del espíritu santo hablaría diría y los que y el fruto del espíritu santo es ir a la iglesia todos los domingos participar de los ministerios ayudar a los pobres pero no dice nada de eso ¿saben lo que dice? el fruto del espíritu se trata de ser transformado se trata acerca de un cambio radical que sucede desde dentro ¿saben qué? eso es una bendición porque hay veces que si a nosotros nos hubiesen dicho que los buenos cristianos ser buen cristiano se trata de ayudar a los pobres servir en tantos ministerios y hacer esto y leer la Biblia todos los días y si tú añadas un libro cristiano mira entonces algunos de nosotros nos sentiríamos muy orgullosos y si además de eso tú tienes el chance de hablar bonito no es es el epítome es el clímax de la piedad y Pablo dice eso no es piedad eso no es piedad eso es lo que produce el espíritu cuando el espíritu está obrando a una persona lo que produce es amor y ese amor según la temporada en la que tú estés según las condiciones en la que tú estés se va a manifestar de diferentes maneras ese amor ese gozo esa paz no se no va a lucir igual en un joven de 15 en un joven de 23 en una casada de 25 en una embarazada en una madre con tres hijos en un hombre de 40 años en un hombre de 60 no va a lucir igual pero lo que tú vas a estar haciendo es que ya que el espíritu está produciendo amor gozo paz paciencia benignidad sedumbre dominio propio como se manifiesta eso en mi vida en eso podemos ser muy creativos no tenemos que seguir todos las mismas pautas pero todos tenemos que seguir el mismo carácter y saben lo que está haciendo el espíritu santo por lo que hablaba algo de eso Noah nos está mostrando a Cristo y saben a quien quieren transformarnos no solamente escuchen esto el espíritu santo no está interesado en hacernos mejores personas no el espíritu santo no no está interesado en ayudarnos y ser producir libros de autoayuda el espíritu santo solamente tiene un objetivo y es hacer es mostrar y hacernos semejantes a Cristo obviamente con personalidades diferentes en contextos diferentes pero su misión es hacer lucir hermoso a Cristo de tal forma que nosotros contemplándolo a él como dice en Corinto seamos transformados como él es quiero enfatizar algo a veces nosotros pensamos que una persona que está andando por el espíritu es la persona que tiene los dones que todo el mundo quiere los que cantan precioso los que hablan genial los que dan una consejería escuchen esto andar por el espíritu no se trata de tus dones no se trata de tus habilidades no se trata de qué posición tú tienes en la iglesia andar en el espíritu se trata de cultivar esas virtudes que te hacen semejante a Cristo hay veces que nosotros pensamos escuchamos un sermón que nos motive y uno dice tú a ver me voy a poner pa' eso y qué significa eso que voy a ir al culto de oración eso miren ¿saben qué? ven eso mostraría de verdad de verdad mostraría tu deseo por orar tu confianza en la oración y tu involucración en el pueblo de Dios pero tú vas a venir porque tu deseo tu deseo debería ser estar con el pueblo de Dios interesándote de las cosas de Dios pero no porque es que los cristianos vamos al culto de oración entonces por eso como yo quiero ser cristiano yo voy al culto de oración si es así como tú tú estás procesando tu vida cristiana tú estás obrando en un vacío espiritual y te vas a cansar te vas a agotar hay veces que a mí me dice la gente bueno bendición usted era profesor de Biblia ahora el pastor ahora habla que se es que su vida espiritual y yo le decía tú sabes tú no tienes idea de lo que tú estás diciendo tú sabes cuál es el problema de mi posición es que a veces uno toma mucho tiempo para darte cuenta que estaba mal espiritualmente ¿por qué? porque mi trabajo es hablar la Biblia mi trabajo es usar la Biblia entonces cuando uno está hablando la Biblia está predicando a la Biblia y hay gente que está diciendo wow fui ministrado el Señor lo usó uno fácilmente puede acomodarse y decir yo estoy bien y he perdido de vista que de eso no se trata andar en el Espíritu andar por el Espíritu es lucir más como Jesús es desear más a Dios y por lo tanto dar frutos y conductas y obras que son de acuerdo a Él yo quiero poner en su mente ahora la obra del Espíritu fíjense como nosotros vivimos en una tensión y este tema del Espíritu Santo es un tema complicado porque uno le voy a ser sincero uno no entiende bien cómo funciona y no es una receta yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Nicodemo va donde Jesús y le dice a Jesús hey qué debemos hacer y Jesús le dice tiene que nacer de nuevo y Él le dice y cómo va a ser que uno se meta en la barriga de la mamá de nuevo y no Nicodemo no es así tú eres maestro de Israel y no entiendes esto ok ok pero dime dime cómo se hace cómo se hace y Jesús le dice mira tú no entiendes ni siquiera la cosa terrenal yo no voy a perder mi tiempo explicándote cómo funciona la cosa allá arriba tú sabes lo que tú tienes que hacer cree poder decirles cómo obra el Espíritu Santo y cómo y dónde entramos nosotros hay veces hay tanta confusión entre y y hasta hasta dónde obra Dios ustedes saben hasta dónde hasta el cielo hasta que lleguemos allá Él empieza Él sostiene Él termina la obra en nosotros ¿y dónde empezamos nosotros? igualito nosotros tenemos que creer arrepentirnos confesar vivir y llegar allá las dos cosas van trabajando simultáneamente en la vida de santificación en la vida de transformación ahora fíjense cómo en el pasaje Él dice andar por el Espíritu y luego Él dice en el versículo 18 si sois guiados por el Espíritu y déjeme aclararle algo de nuevo déjeme aclarar algo de sus expectativas yo creo que a veces nosotros pensamos que ser cristianos o tener el Espíritu Santo dentro de uno o andar en el Espíritu Santo nosotros usamos mucho esa expresión en el Espíritu Santo pero recuérdense que es el Espíritu Santo que está en nosotros pero uno piensa que andar en el Espíritu Santo es como como una especie de zombie espiritual a lo que me refiero es hoy en día se han puesto muy de moda las películas de zombies y casi todos los zombies vienen de lo siguiente hay un virus hay una enfermedad rara que entran los hombres se transmiten y de repente todos andan han perdido su humanidad han perdido su libertad y simplemente hacen cosas como bestias ustedes saben que a veces yo creo que nosotros pensamos que el nacer de nuevo es como ser zombies espirituales el Espíritu viene y uno comienza a hacer las cosas del Espíritu y uno ustedes pensarían que yo estoy como exagerando pero déjenme decirles algo por mucho tiempo lidiando siendo joven lidiando en mi lucha por la pureza sexual yo me di cuenta que yo pensaba que la vida cristiana se trataba acerca de ser una especie de zombie espiritual cuando yo veía algo inapropiado algo no inapropiado inapropiado suena bien algo impuro algo prohibido en la televisión en el celular uno se sentía mal confesaba pero dentro de mí comenzaba esa duda de si yo seré si no seré como seré y después de mucho tiempo lidiando con esto de yo no quiero pero quiero y quiero ser más santo pero no lo hago y me di cuenta que era como si yo pensara dentro de mí que si yo tenía el Espíritu Santo y se me presentaba algo por delante que era impuro el Espíritu Santo si yo tenía el Espíritu Santo yo tenía que decir no porque el Espíritu Santo me iba a mover solo y no es así ahí dice fíjense que dice ser guiado no es que te van a jalar por las orejas para que tú lo hagas ser guiado significa mira a Jesús es señalar eso significa ser guiado el Espíritu Santo señala a Jesús nos recuerda lo que hizo Jesús el Espíritu Santo nos dice es pecado y tú lo sabes haz algo huye corre para y nosotros lo hacemos el que no tiene el Espíritu Santo no tiene nada que le diga que le diga huye corre para excepto que tenga ciertos temores de ser encontrado y pasar vergüenza pero eso no es un deseo espiritual entonces fíjense como aquí se habla de elementos de anda por pero él te guía luego dice el fruto del Espíritu es no es el fruto de los cristianos es amor quien produce eso es el Espíritu y entonces si el Espíritu es que lo produce y yo no lo estoy viviendo le echo la culpa al Espíritu porque si es el que lo produce no tú no le puedes echar la culpa al Espíritu de nuevo está esta relación mutua en la que ambos participamos pero ahora yo quisiera darles un par de consejos prácticos de cómo se anda en el Espíritu lo que yo quiero ponerle primero en su cabeza es hay un conflicto y nunca va a dejar de ser y de hecho déjenme decirles algo hay momentos en la vida de uno que uno dice ya sobrepasé esto gracias Dios mío porque hace tanto y yo no sé por qué ese día ese día uno cae de nuevo y puede ser que porque uno baja el agua y diga ya yo estoy libre de esto ya no hay problema pero yo no sé si esto de la pasado que uno dice óyeme por tiempo sobrepasé esto y luego hay otra temporada en su vida en la que usted vuelve para atrás y no solamente eso déjenme decirle hay cosas con las que usted ahora no está lidiando deseos ni tentaciones que ahora no tiene y que resulta que después comienza a tener y uno comienza a decir pues entonces yo no soy porque si soy más santo que va a haber pleito que va a haber pleito tú sabes cuándo de verdad tú te deberías preocupar óyeme no te preocupes y tú me me compinza no te preocupes cuando en tu vida surja un mal deseo de esos deseos que uno dice madre cómo a mí se me ocurrió tal cosa cómo cómo yo pude desear algo tan bajo cómo yo pude cómo yo pude desear la mujer de otro cómo yo pude desear matar a alguien de verdad matarlo de verdad eliminarlo cómo cómo yo pude tener un deseo por alguien de mi propio sexo eso nunca me había pasado y de repente me pasó y uno dice cómo cómo puede ser eso ¿sabe qué? no se sorprendan ustedes tienen una naturaleza caída ¿cuál es la sorpresa? no debería ser una sorpresa ahora hay una diferencia entre no sorprenderse y decir ah mira esto es lo que yo soy y la otra es decir bueno pues ni modo porque ¿saben lo que dice Pablo? ¿saben lo que dice Pablo? anden por el Espíritu y si ustedes viven por el Espíritu anden por el Espíritu y cuando él estaba hablando más allá atrás en Romanos lo que él quería decir es en vez de tener esa actitud de bueno imagínate que uno es pecador y uno nunca va a dejar esto esa no es la actitud de Pablo nunca la actitud de Pablo es ¿tú sabes qué? por estar en la carne no vamos a lograr librarnos zafarnos de que aparezcan deseos pecaminosos pero porque estamos en el Espíritu podemos ganarles de hecho estamos llamados a ganarles consejos prácticos y cuando digo consejo práctico no le estoy dando una receta que si ustedes hacen esto a todo le va a salir el cristianismo igual no yo no sé si ustedes lo han pasado pero uno dice pero ven acá yo estoy leyendo la Biblia igual que fulano estoy leyendo igual que fulano oímos los mismos sermones que fulano y por qué caerle sal y a mí no qué sé yo pero cuando ustedes digan señor pero es que yo he hecho esto y yo he hecho esto y todavía no me sale ¿saben lo que tienen que decir? pero gracias doy a Dios por Cristo Jesús porque no se trata de que ya yo lo logre esto o que ya haya logrado aquello se trata de que Él nos salvó y en Él no hay condenación así que sigamos para adelante un par de consejos recuerda recuerda lo que es real de ti en Cristo versículo 24 pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos esto es una realidad de ti si tú eres creyente tú crucificaste cuando tú confesaste cuando tú creíste en Jesucristo y el Espíritu Santo vino a ser morada en ti tú sabes lo que sucedió todos tus pecados fueron crucificados Cristo lo exhibió en la cruz y lo mostró y le dijo yo pagué por todo esto miren como Pablo intenta animar a los romanos a recordar eso vayan conmigo por favor a romanos 6 si pueden en romanos 6 versículo 11 al 13 les dice así también vosotros consideraos muertos para el pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús por tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias fíjense esto él ha venido hablando de que es una realidad tú moriste con Cristo en Efesios le llama eso eso es un viejo hombre eso es real en tu vida y si eso es real en tu vida vive conforme a eso no es que tú intentes hacerlo realidad a veces nosotros pensamos que el evangelio es déjame intentar ser cristiano déjame intentar hacer este tipo de cosas y Dios me va a salvar Pablo está diciendo aquí es una realidad tú moriste con Cristo en la cruz vive así en el capítulo 8 versículo 11 dice pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros escuchen esto ustedes creen que es raro es extraño es difícil pensar en que un muerto pudriéndose venga a la vida y sea levantado él dice el espíritu que levantó a Cristo está en ti tú crees que es poco poder lo que tú tienes por dentro es una realidad tú tienes a ese espíritu que da vida entonces ¿qué? versículo el versículo 11 dice el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros así que hermanos somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne habréis de morir pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis fíjense lo que le está diciendo recuerda cuál es tu realidad en Cristo y háblate a ti mismo todos los días varias veces en el día recuerda en Cristo yo soy un perdonado en Cristo yo soy alguien que está seguro en Cristo yo soy un redimido en Cristo yo soy un hijo en Cristo yo tengo el poder del Espíritu Santo en mí el que levantó a Jesús de entre los muertos salgamos y vemos la batalla tenga un instinto asesino contra el pecado pero a veces nosotros tenemos bueno imagínate si uno peca uno no es perfecto no Cristo no murió para que tú tengas esa actitud Cristo no se entregó para que tú digas bueno si es pecado si es pecado Cristo murió por eso no sea ligero con la cruz de Cristo recuerda lo que es real en Cristo tú moriste en la cruz tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti tú tienes esperanza no es un discurso motivacional vamos tú puedes no el Espíritu puede el Espíritu puede y el Espíritu te lo señala y el Espíritu te muestra Cristo y tú sabes muchas veces lo que hace el Espíritu el Espíritu te da convicción de pecado y puede ser que algunos de ustedes estén en su asiento y sientan profunda convicción de pecado por algo algún pecado en el que están involucrados ahora y el Espíritu te lo está señalando tú sabes lo que significa andar por el Espíritu él te está señalando eso ¿sabes lo que tú tienes que hacer ahora? ir y confesar tu pecado arrepentirte de tu pecado abandonar eso abandonar esa relación abandonar ese tipo de conducta ese es tu trabajo así que empiezas recordando lo que es real en tu vida y segundo llénate de Cristo llénate de Cristo y desbórdate hacia otros mucho más brevemente déjenme leerles Efesios en Efesios capítulo 5 versículo 18 Pablo dice no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución sed llenos del Espíritu Santo del Espíritu hablando entre vosotros corazón salmos himnos cantos espirituales cantando y alabando con vuestro corazón al Señor dando gracias en todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre ahora atiendan quédense con esa idea fíjense como dice llénense del Espíritu y dice hablando con himnos salmos y fíjense lo que dice en Colosenses capítulo 3 versículo 15 versículo 16 dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos himnos canciones espirituales cantando a Dios fíjense como Pablo es prácticamente el mismo versículo la única diferencia es que uno empieza a ser llenos del Espíritu hablen canten alabe en el otro es que la palabra de Cristo abunde en abundancia en ustedes hablen canten es como si ser llenos del Espíritu Santo y abundar en la palabra de Cristo es lo mismo tú sabes lo que tú debes de hacer para ser llenos del Espíritu para sentir esa guía del Espíritu exponerte a todo aquello que usa el Espíritu para mostrarnos a Cristo la predicación de la palabra la lectura de la palabra oír la palabra cantada llénate de eso sé serio escuchando la palabra predicada estudiando la palabra ahora fíjate algo interesante hay veces que nosotros pensamos que solamente me lleno de Cristo es como si yo soy un tanque de Cristo y de sermones me echo muchos sermones muchos sermones oigo muchas sugeres oigo muchas sugeres oigo muchas sugeres fíjense que él dice hablando cantando no es solamente oyendo esta mañana Noah decía que hay tres elementos que Dios usa para uno ser transformado su palabra el Espíritu su palabra y su pueblo aquí están los tres está el Espíritu está la palabra de Cristo abundando y está su pueblo hablando esa palabra no es solamente ah que nosotros vinimos y nos hablaron ustedes saben como uno se llena del Espíritu y anda por el Espíritu y es movido por el Espíritu cuando la iglesia completa está hablando la palabra no solamente el pastor sino cuando ustedes se reúnen cuando ustedes salen allá afuera cuando ustedes se reúnen en el cine hablan la palabra se ayudan con la palabra se enseñan se amonestan se animan se exhortan hey ese relajo no tuvo bien mi hermano ese ayudar a andar en la palabra ese ayudar a andar en el Espíritu entonces ¿saben qué? llénense de Cristo y desborden a Cristo hasta fuera que cuando usted que esta comunidad esta comunidad de creyentes se reconozca no solamente por toda la palabra que oye sino por toda la palabra que habla ahí ustedes van a andar conforme al Espíritu mis hermanos andar conforme al Espíritu no se va a lucir igual en todos y a veces es tan frustrante como le decía ahorita al principio hay veces que yo me harto de mí hay veces en el lenguaje bíblico digo miserable de mí y uno piensa pero yo quería que la vida cristiana fuera de otra forma eso a veces como cuando dicen pero yo quería ser como rubio pero no se te dio tú sabes tu confianza no es si tú eres rubio si el cabello te salió de tal forma así es que Cristo murió por ti y Él hizo todo lo que tú necesitabas y en Él tú estás seguro y ahora tú tienes el Espíritu de Él en ti para vivir una vida agradable a Él conforme a la situación que te ponga vamos a orar Padre yo te quiero pedir que tú uses tu palabra y tu verdad con tu espíritu para traer a luz y a convicción a muchos estatísticos Señor yo no tengo habilidad de convencer a nadie ni siquiera de animar yo no tengo que tú me yo no tengo yo no tengo 緑 de animar amén de animar yo no tengo no tengo